Chile, te quiero Tiene la palabra el diputado don Florcita Alarcón Luego el diputado don Isa Corto Diputado Alarcón tiene la palabra Gracias señor presidente Bueno, un gran saludo a mi distrito 17 del Maule Curicota, Alca, Linares, Constitución, Sagrada Familia, Rauco A todas las 19 comunas que estarán felices por la votación De todos mis compañeros diputados la vez anterior, la semana pasada Y espero que estén felices con la votación Que tendremos en esta ocasión todos los diputados de la zona Creo que no será olvidada Hay un buen futuro para los diputados que se quieran reelegir Por lo tanto un brindis de paz, fuerza y alegría para esta situación En esta sala se ha pedido ser leales Para poder discutir Pero hacer pasar hambre a nuestros electores no es leal Efectivamente, que tengamos un cotejo de argumentos con serenidad Y que no olvidemos clarísimo Que nuestra conducta parlamentaria será valorada O será juzgada de acuerdo a los beneficios que tengamos para nuestros electores Con mucha alegría y en una pequeña digresión Comunico que ya no me quejaré más de la subtel Pues se ingresó el reglamento a contraloría de la ley 21.046 Que garantiza un mínimo de velocidad de internet Tendremos mejor internet en este congreso y todo Chile Siguiendo con el tema Será razonable Será sano Será humano Será creyente en un dios interno, íntimo, luminoso Que tenga un presidente Que no está defendiendo sus conciudadanos Y respete más a las administradoras de la AFP Que a sus electores Yo pido que se tenga consideración Pues en San Antonio están llegando Una gran cantidad de vehículos y de materiales Para la represión del pueblo No puede ser que se haya gastado plata En reprimir en vez de calmar el hambre Y se mande más encima a un veto Que prohíba No cortar Las platas Que significa no pagar La electricidad Existiendo enfermos Enfermos De electrodependientes No puede ser eso Tenemos que Tenemos que votar Por leyes que ayuden al pueblo Tenemos que ser Sanos Poderosos de mente Y comprobemos ahora Con esta votación Que ayudaremos al pueblo Fuera esa cantidad de materiales Represivos Que llevan intenciones Muy poco sanas Intenciones enfermas De aquel Que no quiere a su pueblo Y que busca solamente Defender a los millonarios Con paz Fuerza y alegría Y pensando en un Dios bondadoso Íntimo Solidario Y luminoso Yo voy a votar Por supuesto Y ojalá Todos mis compañeros diputados De la zona Afirmativamente por esto Gracias señor presidente Chile Te quiero Chile Te quiero Te quiero Te quiero